Buenas noches, damos la bienvenida a la Sociedad Peruana de Cancerología, en la actividad académica en este mes es muy importante, hemos tenido ya varias actividades durante este año, empezamos el mes de junio, y vamos a empezar con un tema muy importante que es el manejo del cáncer de próstata resistente a la castración, en esta oportunidad vamos a contar con un grupo de panelistas muy especializados, muy experimentados, tenemos también nuestra moderadora que es la doctora Patricia Rioja, es médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, que está desarrollando actividades y entrenamientos que nos ayudan a la innovación en el cáncer de próstata. Gracias doctora Rioja por apoyar este evento, esta actividad académica, y en esta organización ella ha elegido la participación de diferentes especialistas, tenemos al doctor José Carlos Revilla López, que va a brindar un tema, como en la primera ponencia, bienvenido doctor Revilla, un gusto volverlo a ver, y siempre estar conectado con estas iniciativas académicas, muchas gracias. Gracias. También está la doctora María Teresa Burló, ella es de México, también después la va a presentar la doctora Rioja, también va a presentar dos temas, y también va a estar la doctora Nati López, haciendo la discusión del caso clínico. Le agradecemos infinitamente su participación, así que doctora Rioja se queda a cargo de la actividad, y bienvenidos a toda la audiencia, un gusto de seguir estas actividades académicas, compartiendo los conocimientos en la lucha contra el cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias doctora, agradezco a la Sociedad Peruana de Cancerología que nos ha permitido reunirnos el día de hoy. Bueno, vamos a tener nuestra primera ponencia a cargo del doctor José Carlos Revilla, él es médico egresado en la Universidad Mayor de San Marcos, posgrado en la Universidad Cayetano Heredia, en Oncología Médica, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neuplásticas, tiene una maestría en medicina por la Universidad San Martín de Porres, es jefe del Departamento de Oncología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrió, coordinador del Grupo Interdisciplinario de Tumores Urológicos en el Centro Oncológico Aliada, es miembro de la Sociedad Americana de Oncología, miembro de la Sociedad Europea, miembro de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, investigador principal en varios ensayos clínicos en cáncer de mama y próstata. Él, el día de hoy, nos va a hablar sobre cáncer de próstata resistente a la castración, metastásico, no metastásico, perdón, no metastásico, y hablar un poco del estudio ARAMES. Muchas gracias, doctor Revilla. Lo dejo. Buenas noches, Patricia. Un gusto saludarlos a todos y agradecer la invitación de la Sociedad Peruana de Cancerología por esta bonita charla que nos va a permitir un poco hablar de una neoplasia que nos apasiona a todos. Perfecto. Listo, ahora sí creo que estamos viendo la ponencia. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema que se denomina extendiendo la sobrevida libre sin metástasis, sin comprometer la calidad de vida en el paciente con cáncer de próstata resistente a castración M0. Lecciones del estudio ARAMES. Yo soy oncólogo clínico del Hospital Daniel Alcides Carrión. Mi disclosure, por la vida de un oncólogo que uno va teniendo, siempre digo que tengo dos años de oncólogo, pero en realidad son cerca de 12 años de oncólogo, entonces uno va teniendo cierto recorrido. Con este objetivo he armado esta agenda que hablaremos un poco sobre la historia natural que nos posiciona en el escenario de M0, un poco las racionales del concepto del cáncer de próstata M0, las bases del estudio pivotal de ARAMES, algunas novedades que se han presentado y bueno, al final concluiremos de cómo elegir entre este tinglado de drogas que tenemos en este momento. Bueno, en la historia natural del cáncer de próstata, obviamente en cierto grupo de pacientes que en el Perú representan alrededor del 20-30%, debutan con una enfermedad locoregional y que reciben un tratamiento local. Este tratamiento local puede impactar en eventos de recurrencia y es a partir de estas segundas manipulaciones o este tratamiento complementario es que ocurren fenómenos biológicos que condicionan la recurrencia bioquímica. Estas manipulaciones durante la recurrencia bioquímica desencadena un estado de enfermedad que se denomina cáncer de próstata M0 resistente a castración. Posteriormente la enfermedad continúa avanzando y bueno, se van presentando escenarios de metástasis per se evidenciado por imágenes y sus diferentes compromisos. En el Perú, a diferencia de otras latitudes, la hormona sensible representa M1, representa cerca del 80-70% de lo que vemos. Dicho esto, reconozcamos dos puntos importantes en M0. Lo primero es reconocer la complejidad del cáncer de próstata, la heterogeneidad del cáncer de próstata. Y esto se vio plasmado con este trabajo inicial del año 1974, en donde se publica este trabajo de Donald Gleason en el Journal of Urology. Y él, en la introducción de este trabajo, describe cómo a él le delegan esta función. Él nos cuenta que, llegado a trabajar al Hospital de Veteranos, de los veteranos de guerra, en Estados Unidos, se le encarga organizar, desde el punto de vista histológico, una neoplasia que tenía una diferencia, una presentación de diferentes formas clínicas. Por un lado, tenías pacientes con una enfermedad muy agresiva, y por otro lado, tenías enfermedades muy indolentes. Él empieza a organizar cerca de 2.000 estudios histológicos, y al final logra concluir, en este patrón de Gleason, que todos conocemos, que mide la diferenciación de la célula neoplásica en cáncer de próstata. Y que desde este punto, ya te vas reflejando la heterogeneidad de la neoplasia, porque vas encontrando dos patrones, o en algunos pacientes, hasta tres patrones de enfermedad neoplásica. Genéticamente, lo hemos logrado corroborar posteriormente, en años recientes, que el punto de vista genético, estos patrones son diferentes. Como si el paciente de cáncer de próstata tuviera dos o tres primarios a la vez. Ese es el primer concepto. El segundo concepto importante es reconocer que la célula neoplásica, desde sus estados iniciales, siempre encuentra subpoblaciones de células que ya van teniendo cierta diferenciación o expresión de factores que le permiten ser AR independientes. de cierta independencia a la manipulación hormonal. Estas poblaciones, si bien es cierto, pequeñas, lentamente a partir de la presión selectiva y de fenómenos epigenéticos, empieza a tener una reprogramación que al final concluye en el cual toda la célula neoplásica, todo el patrón celular de este tumor, está conformado ya por células que son independientes desde el receptor de andrógeno y es lo que se denomina resistencia a la castración. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué podemos decir? Que el cáncer de próstata es un cáncer complejo e inteligente que tiene una gran capacidad adaptativa la cual sustenta la racional de utilizar terapias múltiples desde estadios más tempranos con el objetivo de asesinar las células cancerosas, pero asesinarlas muy tempranamente. Aunque su desarrollo esté comandado por el receptor de cáncer de testosterona, este no representa, lamentablemente, toda la historia natural de la enfermedad, solo en sus fases iniciales. El otro concepto importante para entrar y al tema de M0 es el concepto de resistencia a la castración y esto se define como de la determinación de testosterona en rangos de castración menor a 50 nanogramos por mililitro o 1,7 nanomoles en algunos hospitales utilizamos los nanomoles y la presencia de una o dos variables de las siguientes o progresión bioquímica de PCA con un incremento consecutivo de PCA con el separación de una semana, pero con PCA alrededor de, arriba de 2 nanogramos por mililitro o la presencia, bueno, en el caso de M1 de algunas lesiones metastásicas, ¿no? A eso nosotros denominamos resistencia a la castración, ¿no? El otro concepto que impactó y definió el escenario de M0 es la asociación que la presencia de metástasis va a depender principalmente de dos variables, uno del nivel de PCA y es cierto, a partir de valores arriba de 24 de PCA encontramos que la posibilidad de tener metástasis es muy alta y también la otra variable que es la velocidad de duplicación o el tiempo de duplicación del PCA. En este estudio pivotal del año 2005 ya demostraban que alrededor de 6 meses es el punto de corte en donde una población que tiene un PCA con este valor de duplicación alrededor del año cerca del 60 70% de ellos ya van a tener metástasis per se. Es decir, esta población tienes que verla de una manera diferente porque pues al tener metástasis su sobrevida se va a cortar, va a haber impacto en calidad de vida y tienes que intervenir rápidamente para retardar este evento. Por otro lado tienes un paciente que tiene un PCA double time por ejemplo de más de 18 meses que tiene una posibilidad de hacer metástasis al año de menos del 10%. Entonces con esta curva rápidamente tú puedes diferenciar a la población. Estos conceptos terminaron de aterrizar en lo que se define por cáncer de próstata resistente a la castración M0 y recordemos que esta es una variable que depende principalmente de las imágenes que tú uses. En los últimos consensos que ya tenemos cada vez hay más interés para cómo definir este escenario frente a cuando uno usa ya variables moleculares. Pero bueno, eso es todavía una tendencia. La definición actual que utilizamos es imágenes convencionales. Si frente a las imágenes convencionales no encuentro metástasis pues este y hay un fenómeno de resistencia a castración eso se denomina enfermedad M0. y la otra variable que define es este punto de inflexión que es entre 6 a 10 meses por el cual tú ya encuentras una enfermedad biológicamente más agresiva versus una enfermedad mucho más indolente si no lo tiene en ese punto de corte. Estas dos variables definen el escenario de M0. Bueno, las personalidades que terminaron por definir los conceptos tanto de M0 o de M1 se radican en este matriarcado principalmente. Tanja Dorf del City Hope Maha Hussein de la Universidad de Chicago y Cora Stermen de la Universidad de Nueva York asociado al grupo francés capitaneado por Karim Fizaz y todos ellos al final permitieron concluir en este editorial que fue presentado en el libro de resúmenes de ASCO en 2020 y yo siempre pongo esta diapositiva que para los que nos gusta un poquito el Vox o los deportes de contacto recordamos este famoso knockout que le realizaron al filipino manipaqueado por el mexicano Manuel Márquez un knockout bastante fulminante y que concluyó la duda que existía entre quién es mejor en un ring de box ¿no? Esto al final yo lo traigo como una metáfora para entender que en el cáncer de próstata resistente a castración M0 el tratamiento que yo debo dar el golpe que debo dar debe ser tan duro y tan temprano para de esta manera tener un impacto en el control a largo plazo duro en el sentido de que el bloqueo del control de testosterona sea muy profundo no deje tiempo para que se escape un nivel de testosterona y la célula neoplásica puede encontrar por ahí y temprano porque tengo que utilizarlo desde etapas en donde todavía no hay metástasis este es el concepto que rige el M0 en realidad hablando del punto de vista farmacológico tenemos tres fármacos que participan en los estudios pivotales del M0 y tenemos a la cabeza en salutamida apalutamida y darolutamida cada uno un poco diferente en su estructura en su estructura carbónica digamos así darolutamida tiene una cadena polar en su extremo N terminal en el cual le permite de alguna manera tener una imposibilidad o una dificultad para penetrar de manera más fácil a la membrana a la barrera hematoencefálica esta característica de darolutamida que ustedes lo ven prácticamente en esta estructura química diferencia a la molécula prácticamente en salutamida y apalutamida son muy similares en su estructura el otro punto de vista es que esta estructura también le impacta en el tiempo de la vida plasmática el tiempo de vida plasmática de la salutamida va de 5 a 8 días versus 20 horas para darolutamida y esto es importante cuando uno tiene que decidir tiempo de suspensión de la droga para revertir un evento adverso o tiempo de suspensión de la droga para ser sometido a una cirugía ser sometido a algún evento diferente que nuestros pacientes tengan en su historia natural recordemos que darolutamida con 20 horas de suspensión y algunos algunos recomiendan que el doble del tiempo de vida plasmática es suficiente para limpiar la célula la sangre periférica de la droga es decir alrededor de 2 días para darolutamida y alrededor de 2 semanas para ensalutamida y el otro punto de vista farmacocinético es la inhibición del citocomo pre 450 esta droga esta enzima citocondrial del hepatocito principalmente en el hepatocito le permite manipular o participar en la interacción farmacológica veamos que el espectro de inducción de este citocromo es diferente para darolutamida que sus primos hermanos ensalutamida y apalutamida y hay un espectro de drogas principalmente dilquiacén antipertensivos claritromicina fármacos antituberculosos que tienen una forma de reducción de dosis o incremento de dosis debido a esta interacción farmacológica ¿cómo funcionan estas drogas? estas drogas funcionan si uno lo recuerda de manera per se el receptor de testosterona se encuentra en el citosol se une a la testosterona activa que es la DHT y de esa manera el receptor se dimeriza y entra a través de un complejo proteínico en la membrana nuclear se introduce al núcleo y ahí ejerce su efecto biológico a partir de un balance de coactivadores y co-represores bueno pues darolutamida tiene una alta afinidad por el receptor inhibiendo la unión a la testosterona en el citosol inhibe la translocación nuclear y evita la transcripción del ADN en el núcleo es decir ejerce una una acción profunda en el control de la testosterona y a esto es lo que se refería a Tangierdorf con darle un golpe un hit muy duro dice no darle un hit muy duro y muy temprano a la neoplasia el otro concepto importante en M0 es reconocer que siempre los oncólogos pedimos impacto en sobrevida global pero lamentablemente obtener sobrevida global en M0 estás hablando de una enfermedad que tiene que evolucionar 8, 12, 13 años de enfermedad y tener un impacto en un estudio clínico en sobrevida global era muy complicado entonces Christopher Swinney que es el del hospital este neozelandés o australiano australiano en realidad del Dana Farber realizó este estudio en donde él reúne cerca de 28 estudios pivotales de próstata cerca de 28 mil pacientes y logra demostrar que sobrevida libre de metástasis es un surrogado perfecto de sobrevida global y se recomienda a partir de este estudio utilizarlo como un endpoint primario en los estudios de M0 toda vez que es mucho más fácil medir la sobrevida libre de metástasis y es así que se diseñaron estos tres estudios pivotales el Spartan el Prosper y el Aramis con cada una de las drogas pivotales y el mismo diseño dos a uno droga activa versus placebo y el endpoint primario sobrevida libre de metástasis los tres estudios fueron significativos la eficacia de las drogas es muy similar Hazarratium bastante profundo para todas las drogas Hazarratium muy pocas veces visto en oncología con un impacto de sobrevida global alrededor de 34 o 40 meses para diferentes drogas Entonces desde el punto de vista de eficacia tenemos impacto de las tres drogas Revisaremos un poquito el estudio pivotal de Darolutamida que fue presentado por Karim Fisassi en el 2019 Este estudio fase 3 ya les sigue la misma racional población con cáncer de próstata resistente a castración no metastásico y que tiene un PCA Double Time de menos de 10 meses Algunas peculiaridades importantes de la droga del estudio es que permitió la inclusión de pacientes con ganglios retroperitoneales menores de 2 centímetros en su eje menor así consideró él con no metastásicos y incluyó pacientes que tenían hasta segunda manipulaciones hormonales en el escenario de mesero es decir poblaciones francamente ya tratadas ¿no? Las randomizó 2 a 1 a Darolutamida versus placebo y el endpoint primario fue sobrevida libre de metástasis La población menor de 6 meses de tiempo de duplicación de PCA una población francamente de riesgo para metástasis 70% y pacientes con más de 2 terapias hormonales 76% de pacientes y este estudio fue muy positivo porque alcanzó rápidamente su endpoint primario y así lo reportó en el 2019 alcanzando sobrevida libre de metástasis media de 40 meses versus 18 meses para el placebo 22 meses de diferencia absoluta en sobrevida libre de metástasis 22 meses estamos hablando de 2 años de valor absoluto ¿no? Entonces estos son estudios bastante sólidos y estadísticamente también lo reflejan así el hazard ratio 041 y un intervalo de confianza muy alejado de la unidad ¿qué poblaciones le beneficiaron? Todas las poblaciones en realidad tanto los que tienen glisón alto los que tienen glisón bajo los que tienen glisón positivo como glisón negativo para la definición del estudio entonces no hubo una población que no deje de beneficiarse todas las poblaciones se favorecieron en sobrevida global el estudio también tuvo impacto obviamente no tan importante como en sobrevida libre de metástasis alcanzando reducciones del riesgo de muerte de alrededor del 29% con un hazard ratio de 0,71 y una P significativa pero acá viene la diferencia ¿no? ¿cuáles son los eventos adversos de interés? y acá hay una palabra que los oncólogos siempre buscamos en un estudio ¿cuánto es el porcentaje en la cual el evento adverso obligó al investigador a discontinuar la droga? es decir ya fue un evento importante que te obliga a discontinuar la droga y acá encontramos que para darolutamida es alrededor de 9% y casi 9% también para el placebo recordemos que en ensalutamida y en apalutamida llega entre el 12% al 17% de posibilidades de discontinuación de la droga si bien es cierto son pequeñas diferencias pero sí son importantes ¿qué eventos también encontramos? encontramos eventos todos los grados de fatiga alrededor de 15% 11% para el placebo alteraciones cognitivas menos al 1% eventos convulsivos menos al 0,2% caídas y fracturas alrededor del 4% muy similar al placebo hipertensión arterial 6% versus 5% para el placebo casi muy casi superponible las curvas con el placebo ¿no? del punto de vista de calidad de vida el impacto medido en tres escalas también fue muy significativo y totalmente equilibrado o muy superponible también con el placebo es así que logró posicionarse este estudio pero el año 2022 21 a finales la revolución continuó en cáncer de próstata resistente a castración y otro actor se incrementó el grupo francés capitaneado por Gerard Atar lograron presentar en el asco en el esmo del año pasado un estudio que comparaba tripleta es decir aviraterona más ensalutamida más ADT en el escenario de mesero versus dupleta con aviraterona por dos años nada más recordemos que en todos los estudios pivotales que les he mencionado con las anteriores drogas es hasta la progresión ¿no? acá en aviraterona en este brazo fue por dos años más el estándar of care y el estudio fue significativo del punto de vista de eficacia del punto de vista de eficacia la tripleta y la dupleta fueron muy similares pero del punto de vista de toxicidad la tripleta con aviraterona más ensalutamida fue marcadamente importante la toxicidad lo que le hace al estudio concluir que se descarta esta combinación de aviraterona y ensalutamida pero que sí posiciona los dos años de aviraterona como un nuevo estándar of care así lo plantean ellos en su en su libro en su conferencia en el año el año pasado pero bueno ¿cómo elegir entonces al tener todas estas drogas del punto de vista de eficacia muy similares? la clave es la toxicidad si vemos acá los tres la toxicidad de los tres estudios pivotales vemos que el porcentaje de descontinuación es muy importante 15% para palutamida 17% para ensalutamida 9% para darolutamida el porcentaje de y por ejemplo hipertensión arterial para palutamida 16% 3% para darolutamida y menos del 5 o el 4% para ensalutamida entonces sí vemos que hay una cada droga tiene su perfil de toxicidad yo diría que a palutamida y ensalutamida muy similares muy similares pero a darolutamida mucho un perfil de toxicidad mucho más bajo todavía menos toxicidad que las anteriores ¿no? del punto de vista de calidad de vida las tres drogas se superbonen francamente con su placebo casi son similares al placebo el otro factor importante para elegir la droga es la el factor paciente ¿no? recordemos la biología de su enfermedad recordemos que el PCA double time es muy importante para este para este grupo de enfermedades la polifarmacia y las comorbilidades que tiene tu paciente ¿no? si tu paciente tiene hipertensión arterial Alzheimer tiene algunos otros defectos de hipercolesterolemia hay una serie de drogas que sí tienes que tener en cuenta con ellos principalmente los inhiores del calcio en hipertensión arterial algunos antibióticos que tienes que tener en cuenta y revisar un poquito tu manual para ver cómo se manejan y conversar con tu cardiólogo ¿no? el otro punto de vista es el soporte familiar porque con algunas terapias como aviraterona requiere un cuando se posiciona por ahora no está posicionado tiene una una particularidad para su tratamiento ¿no? y la cual la familia tiene que colaborar un poco un poco de manera importante entonces el factor paciente es muy importante también ya para concluir ¿qué diremos? lo primero que tenemos que reconocer es que en varones con cáncer de próstata resistente a castración no metastásico con un PCA double time de duplicación muy rápida los tres fármacos son igualmente eficaces del punto de vista sobrevida libre de metástasis en salutamida palutamida y aralutamida tienen el mismo efecto de eficacia tanto también se refleja esto en otros endpoints secundarios como sobrevida global y sobrevida libre de progresión de PCA la diferencia está en la toxicidad para darolutamida ¿qué diremos? un poco resumiendo lo que hemos presentado su estudio pivotal diremos que tiene un impacto en sobrevida libre de metástasis alcanzando una media de 40 meses versus 18 meses para el placebo y con un 29% de riesgo de disminución del riesgo de muerte en sobrevida global y obviamente con un perfil de toxicidad mucho menor a las anteriores drogas y a las anteriores drogas tenían un perfil de detoxidad muy manejable pues darolutamida lo tiene mejor todavía ¿no? la selección del fármaco es vital para elegir la tolerabilidad del paciente para lograr la tolerabilidad del paciente y otros factores como la interacción farmacológica las enfermedades concomitantes son importantes para escoger específicamente el equilibrio entre riesgo y beneficio y esto tiene que ser manejado de manera individual ¿qué problemas se van a presentar o qué situaciones vamos a tener como retos en los siguientes meses en próstata y en M0? bueno el rol de la imagen molecular ya en este en este sangalen de próstata ha habido muchas preguntas sobre cuál es el rol de la imagen molecular en el M0 el rol de las tripletas la incorporación de aviraterona sabemos que los stampin tienen sus debilidades pero bueno ciertamente hay datos por ahí importantes de aviraterona y las terapias que vemos en residente a castración M1 cómo se va incorporando al escenario de M0 estas serían todas mis mis diapositivas muy agradecido por la por la por la invitación y seguro que lo conversaremos en algunas preguntas muchas gracias muchas gracias doctor Revilla por la excelente ponencia si por favor invito a todos que sus preguntas las vayan poniendo en el chat vamos a tener un momento de compartir un caso clínico y también de discusión de preguntas a continuación vamos a presentar a la doctora María Teresa Burló ella es médico oncólogo en México cursó sus estudios de medicina en la Universidad Panamericana de Guadalajara y obtuvo la especialización en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirani en donde obtuvo posteriormente su subespecialidad en oncología médica además la doctora Burló hizo un research fellowship en oncología urológica en el hospital de la Universidad de Colorado en Estados Unidos actualmente es médico oncóloga y médico internista en el hospital Ángeles de Pedregal y en la clínica médica SU ha participado en múltiples investigaciones y ha obtenido diversos premios y distinciones por su labor asistencial en docencia ella nos va a hablar de dos temas sumamente importantes que es cáncer de próstata resistente a la castración M1 y también sobre el manejo de bueno el rol de los inhibidores PAR en estos pacientes hablaremos también un poco del estudio profundo bienvenida doctora muchas gracias muchísimas gracias le doy las gracias por esta invitación para hablar de un tema tan interesante como es cáncer de próstata resistente a la castración metastásico quisiera pedirle al ponente anterior si pudiera dejar de compartir dado que no puedo compartir mientras comparte la anterior todavía vamos a ir propiamente a este tema que hemos seleccionado el día de hoy que es el manejo de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico diste un poco del tema anterior en el sentido de que aquí vemos enfermedad metastásica y sabemos que esta es una entidad de peor pronóstico en términos de supervivencia global con respecto al contenido quiero enfatizar algunas generalidades y panorama del tratamiento va a haber algunos escenarios clínicos en donde tenemos varias drogas aprobadas uno es el escenario pos-docetaxel o este es el escenario pre-docetaxel y parece que docetaxel marcó un hito en esta etapa de resistencia a la castración metastásica y propiamente aquí vemos el desarrollo antes y después de quimioterapia vamos a ver que cáncer de próstata sigue siendo el tumor con mayor incidencia en hombres en muchísimas partes del mundo vean Latinoamérica estamos en verde completamente en América es el tumor más frecuente en varones y sabemos que muchos de nosotros todavía luchamos con ello como el tumor con mayor mortalidad en hombres vamos a ver que el cáncer de próstata es frecuente es algo importante en términos de salud pública y es una enfermedad dependiente de andrógenos a lo largo de todos sus estadios sabemos que los cambios en el tamaño prostático en animales ocurren de acuerdo a la temporada en la que estén y de acuerdo al celo de estos animales sabemos que existe castración para el manejo de trastornos obstructivos y finalmente ya lo comentaba mi ponente anterior esto fue meritorio de un premio Nobel sabiendo que la castración cambia el paradigma en cáncer de próstata y logra respuestas pero qué pasa después de lograr esta castración ya sea quirúrgica o la castración bioquímica sabemos que esta producción ocurre en los testículos pero también en la glándula adrenal y súper importante tenerlo en mente porque este va a ser un mecanismo de resistencia a la castración sabemos que existe una unión del andrógeno al receptor de andrógeno del citoplasma migra al núcleo y una vez en el núcleo se une como factor de transcripción y genera múltiples señales de proliferación generando sustancias de supervivencia angiogénesis factores de crecimiento sabemos que el conocimiento de este eje en particular ha logrado no solamente a definir la castración sino tratamientos en el escenario de resistencia a la castración vamos a ver que en términos de las etapas clínicas de cáncer de próstata podemos tener enfermedad localizada una recurrencia bioquímica que puede ser metastásico no a lo largo del tiempo o puede transitar por esta etapa que ya mencionábamos resistente a la castración no metastásico pero sabemos que al final del día sea esta transición o vengamos de una enfermedad metastásica de nuevo al final del día el paciente va a terminar en este escenario que es el más avanzado resistente a la castración metastásico y todos reconocemos que en esta etapa el paciente muere por cáncer de próstata aquí no muere de otras causas aquí muere por cáncer de próstata y es una enfermedad agresiva y con muchísimas comorbilidades y secuelas para el paciente sabemos que existen modalidades de terapia de deprivación androgénica aquí vemos varias castración quirúrgica agonistas y antagonistas de GNRH y sabemos que los antiandrógenos han ocupado un papel potencial en querer hacer esta terapia combinada sin lograr un beneficio en supervivencia aquí vamos viendo cómo todas estas terapias van a incidir directamente en el eje del receptor de andrógenos vamos a ver a nivel del testículo castración anader de hipotálamo hipófisis eje gonadal agonistas y antagonistas y los antiandrógenos evidentemente bloqueando el receptor nosotros sabemos que la castración tiene una definición ya lo comentaba el doctor menos de 50 nanogramos por decilitro es lo que se considera castrado existe el planteamiento que menos de 20 es aún mejor porque logra mejores resultados a largo plazo y abajo les pongo el espectro del control que podemos llegar a tener y por lo menos debemos de luchar por menos de 50 nanogramos por decilitro que es lo que vemos que menos de 20 puede traer mayor beneficio y es algo que tenemos que verificar constantemente a nuestro paciente antes de determinar que este ascenso del antígeno prostático o esta aparición de nuevas lesiones se deba a otro fenómeno como es la ausencia de castración siempre tenemos que tener claro que el paciente esté bien castrado con respecto a la resistencia a la castración vamos a enfocarnos que existen múltiples mecanismos que pueden expresar por qué sucede esto tenemos una célula prostática con los andrógenos representados en círculo y el receptor de andrógenos en media luna y esta es la manera o la dinámica natural de esta vía del receptor sin embargo sabemos que existen varios mecanismos a nivel del nicho de cáncer de próstata que es aumento de la producción de testosterona incremento en la expresión de estos receptores receptores mutados que son activos constitutivamente splice variants que es otra manera de tener receptores que también están activos de manera constitutiva podemos tener diferentes correguladores del receptor podemos tener señalización alternativa y finalmente podemos incluso tener al receptor de glucocorticoides teniendo esta opción del receptor de andrógenos todos estos son mecanismos potenciales de resistencia en la parte avanzada de la enfermedad y como pueden ver 80% más potencialmente siguen dependiendo de andrógenos esto suscita que tengamos varios fármacos que puedan dirigirse de nuevo a este vía del receptor de andrógenos y que tengamos que tener claro que existen criterios para definir bioquímicamente que un paciente está siendo resistente a la castración y también tenemos que estos varían en cuanto al tiempo de separación en que se deben de repetir estas mediciones progresión radiológica es la evidencia de progresión de acuerdo a resist incremento en el 20% de la suma en lesiones de más de 5 milímetros de incremento absoluto o lesiones nuevas y sabemos que esto principalmente en cáncer de próstata lo vemos en tomografía y en el gamma-grama se requieren dos o más lesiones nuevas para dictaminar progresión criterios importantes para reconocer que se hace con la terapia de privación androgénica cuando hay resistencia a la castración debemos de dejar claro que la terapia de privación androgénica es el pilar fundamental es lo que mantiene bloqueada la testosterona y se debe continuar a lo largo del tratamiento nunca suspenderse a pesar de la progresión y existen otros agentes que se irán encargando de esa producción extratesticular de testosterona que existe por ejemplo en la glándula adrenal o en la misma célula tumoral y este es el agente que se agrega a la terapia de privación androgénica y este es un poquito el panorama del tratamiento óptimo ¿qué pasa con respecto a lo que tenemos en la actualidad? ¿se ha modificado? ¿se ha enriquecido? aquí tenemos el inicio castración quirúrgica castración bioquímica docetaxel la primera terapia que aumenta supervivencia global en estos pacientes y vean lo que sucede después de docetaxel después de seis décadas el tratamiento hormonal deja de ser el único tratamiento y posterior a ello vemos la aparición y la revolución de múltiples fármacos que incluyen otras quimioterapias como cabacitaxel hormonales como aviraterone salutamida palutamida darolutamida radiofármacos como radio 2, 2, 3 y lutecio y terapias puntualmente para ciertos grupos específicos como la parib e inmunoterapia y esto es lo que hemos logrado en una década a diferencia de las seis décadas anteriores los mecanismos de acción de nuevo volvemos a ver este diagrama no solamente es castración quirúrgica o estos análogos antagonistas de GNRH sino aquí se incorporan otros tratamientos que quisiera enfatizar que son los inhibidores de la producción de andrógenos como es la viraterona particularmente inhibiendo CIP17 antiandrógenos de nueva generación como es ensalutamida palutamida y darolutanida de nuevo sobre este mismo esquema y finalmente el docetaxel que parecía ser una terapia citotóxica pero resulta que se le ha atribuido a esta quimioterapia su actividad en cáncer de próstata por inhibir los microtúbulos que funcionan como andamiaje del receptor de andrógenos y por tanto al tener este andamiaje obstaculizado por un taxano no podemos ver que migre el receptor hacia el núcleo y que tampoco pueda fungir como un factor de transcripción definiéndose así esta quimioterapia también como blanco terapéutico el receptor de andrógenos que es lo que sucede en las últimas décadas hemos visto radiofármacos que es un calcio mimético tienen un mecanismo de acción distinto hemos visto inmunoterapia difícil este tema porque tenemos un beneficio con el cipuleucel sin embargo no está comercialmente disponible pero tenemos un radiofármaco dirigido propiamente a PSMA que es esta sustancia que se presenta en la membrana celular de los pacientes con cáncer de próstata y adicional a ello los inhibidores de PARP que hoy constituyen una terapia para aquellos con genes en reparación del DNA y que vamos a ver primero las terapias clásicas para después poder pasar un poquito estas nuevas terapias y esta primera era la quimioterapia los oncólogos siempre hemos basado nuestros tratamientos inicialmente en quimio 12-Taxel es el primer hito en la historia con beneficio en supervencia global comparado con mitohantrona que solamente daba beneficio sintomático un beneficio de reducción del 50% del antígeno observado en una gran cantidad de pacientes esto lleva a la primera aprobación en el escenario metastásico y posterior a ello vamos a ver que se desarrollan aquellos fármacos post-12-Taxel ¿cuáles se desarrollan? en cabas y Taxel otro taxano aviraterona en salutamida y más recientemente lutecio el estudio Vision recordemos que es después de la falla a una quimioterapia y la falla a un hormonal por lo tanto terceras o cuartas líneas de tratamiento y es así como se coincide que estos fármacos van secuenciados después de 12-Taxel en salutamida sin duda alguna un beneficio en supervivencia libre de progresión radiológica supervivencia global estudio fase 3 el Afinem deja claro que este antiandrógeno tiene un papel adicional a ello podemos ver al estudio Cougar este estudio Cougar post-12-Taxel sin duda alguna fue un hito en la historia fue el primer hormonal oral y ahora hemos seguido estas aprobaciones de aviraterona en salutamida en etapas más tempranas pero este es el nicho donde crecieron y aparecieron estas terapias hormonales el estudio Tropic de Cabacitaxel recordemos que tenemos un taxano que funciona muy bien después de la falla a otro taxano como el 12-Taxel importante cuidar la toxicidad y la neuropatía sin embargo fármacos los dos activos y Cabacitaxel nunca ha demostrado beneficio en primera línea siempre es en segunda línea post-12-Taxel y adicionar a ello el estudio Vision que viene enriquecer este panorama dando una molécula ligada a PSMA en este caso el lutecio radioactivo con alta afinidad y evidentemente se dirigen a la célula prostática y a todo el vecindario y ocasionan muerte celular en este caso los pacientes habían recibido quimio y hormonal y vean se comparó contra la terapia hormonal de alta eficiencia que eligió el investigador principal y el lutecio tiene un beneficio en supervivencia global en este escenario de pacientes altamente pretratados el estudio Vision sin duda nos da un beneficio en supervivencia libre de progresión pero lo más importante un hazard ratio de 0.6 en supervivencia global con un beneficio en pacientes que ya habían sido tratados con hormonal que ya habían sido tratados con quimioterapia seleccionados de acuerdo a la manifestación de PSMA en un estudio PET-CT es lo que se recomienda para poder elegir a estos pacientes para lutecio el escenario predocetaxel sin duda alguna habíamos tenido toda estrategia de medicamentos que funcionan en un escenario muy tardío pero es muy cómodo dar tabletas y así es como migraron a un escenario más temprano a docetaxel y así vemos como aviraterona y ensalutamida pronto estuvieron encabezando la lista de medicamentos que se pueden dar antes de docetaxel con un beneficio importante en supervivencia libre de progresión y aquí manifestando una ganancia en supervivencia global el estudio Cougar de aviraterona deja claro que podemos iniciar con este tratamiento en enfermedad resistente a la castración pacientes menos sintomáticos con menos carga tumoral es más cómodo para el paciente menos riesgos y abre una oportunidad de oro para aquellos pacientes frágiles que vienen a distancia que no decían quimioterapia que tienen contraindicaciones para la quimioterapia y también en este mismo escenario el estudio Prevail demuestra el beneficio de ensalutamida en estos pacientes de nuevo les pongo los desenlaces más importantes supervivencia libre de progresión radiológica global vemos esta separación importante en las curvas son tratamientos estándar en el tratamiento de resistencia a la castración metastásico predocetaxel en primera línea existen aquellos de escenario mixto es decir se pueden dar antes o después y me parece importante aclararlo por ejemplo si puleucel se puede dar antes o después de docetaxel radio 223 algunos de nosotros conseguimos a radio solo como antes de docetaxel porque pensamos que sería muy hematotóxico después de docetaxel y la realidad es que casi 50% de los pacientes ya habían recibido quimioterapia y el otro 50% no por lo tanto radio 223 estune en escenario mixto se puede dar antes o después y finalmente estos asteriscos que les pongo aquí que son estas moléculas que hablan de la medicina de precisión la terapia dirigida ¿por qué tenemos que medir alteraciones en genes de reparación? hoy holaparib es una opción con beneficio en supervencia global en ciertas mutaciones en particular particularmente BRCA2 pembrolizumab se puede dar en presencia de inestabilidad microsatélite y esto ha llevado a que nosotros vayamos siendo más precisos y acuiciosos en la medición de estas alteraciones tanto de inestabilidad como microsatélite como de aquellos pacientes que pudieran o no tener estas mutaciones en genes de reparación del DNA y así les muestro el estudio al SINCA radio 223 un fármaco que va únicamente a hueso recordemos aquí no podemos tratar enfermedad visceral esto es exclusivamente enfermedad ósea con mínima enfermedad en tejidos blandos o ganglios a nivel pélvico y aquí vemos el beneficio en supervencia global uno de estos estudios son hitos porque no bajan tanto el antígeno prostático nosotros venimos de terapias que históricamente han tenido un gran descenso del antígeno prostático como docetaxel evidentemente los hormonales altamente efectivo también logran este descenso radio 223 pero logra un muy buen beneficio en la reducción de fosfatasa alcalina y al final del día un beneficio en supervencia global estadísticamente significativo que posiciona para un grupo seleccionado de pacientes con enfermedad ósea esta posibilidad de tratamiento veamos aquí ya lo enfatizamos uso previo de docetaxel sin uso previo de docetaxel en ambos escenarios hay un desenlace favorable a favor de radio 223 ¿qué pasa con estos pacientes? ¿qué pasa si estos pacientes progresan? ¿cómo secuenciamos? hemos visto un sinfín de estudios el día de hoy que generalmente compararon estas estrategias contra placebo la mejor disponible que teníamos pero casi siempre todo va saliendo al unísono evidentemente tenemos a ensalutamida mejor que placebo después de docetaxel aviraterona después de placebo mejor que docetaxel radio 223 sin embargo no tenemos un estudio comparativo que nos diga cuál de estos fármacos es mejor y en la realidad en el día a día viendo un paciente con cáncer de próstata definitivamente vamos a tener que decidir qué mecanismo de acción lanzamos primero qué mecanismo de acción va después y aquí sí quiero hacer un énfasis en particular de que hay que tratar de elegir mecanismos de acción distintos la único mismo mecanismo de acción que se puede secuenciar es docetaxel seguido de cabacitaxel sabemos que este estudio tropic sí mostró un beneficio de este segundo taxano después de la falla a un primer taxano pero hay una característica muy importante cuando secuenciamos por ejemplo hormonales que hay una resistencia cruzada esto es algo que no se debe de favorecer y se favorece cambiar el mecanismo de acción sabemos que existen muchas copias de ARV7 y esto pudiera ser una explicación porque hay resistencia muy alta por ejemplo con aviraterona después de la falla en salutamida y sabemos que cuando nosotros les damos quimioterapia a los pacientes con altas copias de ARV7 estas van bajando a lo largo del tiempo del tratamiento con quimioterapia base de docetaxel importante hay un recordatorio de cambiar el mecanismo de acción cuando hemos dado hormonal con respecto a las metástasis ya decía yo radio 223 es únicamente metástasis óseas ¿qué pasa con metástasis viscerales u óseas únicas? sabemos que aquellos pacientes mínicamente sintomáticos están muy bien representados en los estudios de hormonoterapia también en estos estudios de hormonoterapia vemos un porcentaje de pacientes con enfermedad visceral no es una exclusión de dar un hormonal el tener enfermedad visceral por tanto tenemos que encuadrar el cuadro clínico ver si es una enfermedad visceral muy voluminosa que requerimos respuesta rápido y eso podría tratar de enfocarse hacia dar quimioterapia sin embargo recordemos que también ya hay datos de enfermedad visceral tratada con ensalutamida y aviraterona síntomas evidentemente los hormonales son en asintomáticos o mínimamente sintomáticos ya lo platicábamos con respecto a la quimio y el candidato a quimioterapia también debemos de ver particularmente a veces histología si hay una inferenciación neuroendocrina ojo cuidado aquí quisiéramos quizás utilizar platinos en lugar de taxanos y finalmente estas alteraciones en genes de recombinación homóloga o inestabilidad microsatélite recordemos que tenemos sustancias dirigidas y en esta secuenciación un estudio que merece especial mención es el estudio CAR nosotros pensábamos que después de la falla un hormonal la falla quimio reintroducir un hormonal probablemente fuera mejor sin embargo el estudio CAR se da la tarea de contestar esta respuesta ¿qué es mejor? cabacitaxel o el otro hormonal que no hemos dado y esa es la pregunta es una población especial menos de 12 meses de tratamiento hormonal es decir son pacientes que responden hormonas pero no a un largo plazo muy grande esta es una población parcialmente sensible a tratamiento hormonal y cuando se alaterizan a cabacitaxel o la hormonoterapia de elección del investigador hay un beneficio a favor de cabacitaxel el estudio CAR de CITO porque es uno de los primeros estudios en cáncer de próstata fase 3 que habla de secuenciación y nos da un criterio de cómo debemos alternar estos tratamientos con respecto a tratamiento hormonal versus hormonal creo que este es el estudio que mejor resume esta resistencia cruzada que ya les platicaba son pacientes pacientes que reciben ENSA y les sigue aviraterona o pacientes que reciben aviraterona y les sigue ensalutamida particularmente en azul está el grupo de AVI seguido de ENSA aquí todavía podemos ver algunas respuestas vean estas gráficas de cascada en azul pero vean la corte ve cuando a ENSA le sigue aviraterona las respuestas son mínimas 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 y esto es importante tenerlo en mente cuando nosotros estemos intentando secuenciar hormonal hay incluso alertas de intentar no hacer esto en general ¿qué quiero enfatizar en estos últimos minutos de charlas sobre resistencia a la castración metastásico? ¿cómo escoger? pues de acuerdo a la toxicidad del perfil del paciente los taxanos sin duda neuropatía neutropenia los riesgos de estomatitis náuseas y vómito nuestros tratamientos hormonales sin duda alguna hipertensión cardiovasculares podemos tener fracturas alteraciones de bochorno sudoración síntomas vasomotores en el radio y el lutecio cuidados son radiofármacos hay que cuidar la toxicidad hematológica y en el olapariva en particular que hablaremos ahorita de la profundidad en la siguiente charla sobre inhibidores de par anemia náusea fatiga diarrea y vómito y nosotros debemos de tratar de entender que la secuencia depende de la evaluación de los síntomas y de la toxicidad evidentemente tenemos que saber que si es un M1 tienen que tener agentes modificadores del hueso es impensable que un paciente con resistencia a la castración metastásica hueso no esté recibiendo agentes óseos para control de esta osteoporosis acelerada incluso de estas fracturas sintomáticas y necesitamos solicitar estudios para determinar inestabilidad microsatélite y alteraciones en la reparación del DNA en sangre y tejido con eso nosotros sabemos que tenemos terapias en primera línea terapias en segunda línea sabemos que tenemos que revisar comorbilidades síntomas por el tumor carga tumoral histopatología estado funcional para poder decidir un tratamiento y también sabemos que alternar tratamientos es importante y tenemos que aprender a secuenciar con la mejor evidencia posible que tenemos hoy en día en conclusión para esta primera sección creo que tenemos que reconocer que hemos mejorado la supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata avanzado existen múltiples opciones en todos los escenarios resistencia a la castración vean cómo se han multiplicado las alternativas se ha revolucionado la forma del tratamiento y es verdad que ahora implica que miramos mutaciones alteraciones y que estemos pensando en secuenciar tratamientos en todos los estadios de resistencia a la castración primera segunda tercera línea como vayamos secuenciando existe más de una opción correcta por ejemplo hormonal quimio radiofármaco y esta debe de ser seleccionada de acuerdo a lo más apropiado para el paciente sus comorbilidades la toxicidad esperada la secuenciación que le queremos brindar y las expectativas que el mismo paciente tiene tenemos muy pocos estudios de comparación frente a frente entre uno u otro fármaco o de secuencia entre las nuevas estrategias terapéuticas y por eso será fundamental que nosotros hagamos un análisis crítico del paciente y de la evidencia que tenemos hoy en día con respecto a CARD con respecto a los estudios de secuenciación hormonal para tomar la mejor decisión posible pero sin duda alguna quisiera mencionar que estamos en un mucho mejor escenario con respecto a las décadas anteriores para el tratamiento de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración y con esto termino la primera charla doctora no sé si quisiera que pasáramos a la de inhibidores de parto y pudiera hacernos el favor de presentar la charla de inhibidores de parto muchas gracias doctora por su excelente ponencia si por favor invito a que todos los que tengan alguna pregunta puedan ponerla en el chat vamos a dejar las preguntas para la parte de la discusión del caso clínico que ahí me han estado llegando algunas preguntas también a continuación vamos a presentar el manejo de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico con inhibidores PAR vamos a hablar del estudio profano adelante doctora muchas gracias muchísimas gracias y vamos a este segundo bloque y es un segundo bloque que nos apasiona porque es un nuevo mecanismo de acción quizás es uno de los que más recientemente se ha incorporado al tratamiento de cáncer de próstata y se trata de los inhibidores de PAR en este sentido me gustaría hablar un poquito de qué alteraciones moleculares vemos en cáncer de próstata avanzado para entender por qué los inhibidores de PAR surgieron como una opción quisiera hablar un poquito de las mutaciones que son germinales somáticas cuándo y cómo pedirlas y finalmente los estudios de PAR que tenemos hoy en día que han llevado aprobación y otros que están en espera de recibir aprobación y las potenciales combinaciones que podríamos tener a largo plazo vamos a ver un poquito esta línea del tiempo y vean en esta línea del tiempo cómo tenemos la quimioterapia el tratamiento hormonal los radiofármacos la inmuno y finalmente el Olaparib y el Rucaparib encabezados por el estudio Olaparib y Tritón que vienen a ser la última estrella de aprobación que tenemos en este escenario de fármacos dirigidos y personalizados aquí tenemos las alteraciones moleculares en cáncer de próstata vean cómo el 90% de los pacientes en este estadio tienen alteraciones moleculares accionables podemos ver que dentro de estas algunas son somáticas otras son en línea germinal unas son alteraciones en reparación del DNA y creo que esta última gráfica habla muy bien de que podemos tener alteraciones en línea germinal y somáticas y estas somáticas se van adquiriendo a lo largo del tiempo y van aumentando en porcentaje por tanto tenemos que tener en cuenta que siempre es importante tener no solamente línea germinal sino también somática porque podríamos perder la identificación de algunos pacientes si solo medimos línea germinal qué es lo que pasa nosotros recordamos en estas proteínas de reparación del daño al DNA probablemente lo que más recordamos es BRCA que tiene un papel crucial en la reparación del DNA a través de recombinación homóloga pero sepamos que esta familia está compuesta de varias proteínas como CHEC2 ATM CDK12 CEPAL por ejemplo cada una de ellas tiene una actividad crucial como detectar el daño al DNA y activar reparación en el caso de ATM regular la expresión de múltiples genes de reparación del DNA para CDK12 entonces esto es completamente más complejo y esto se tiene que definir para que nosotros podamos entender qué pacientes son aquellos candidatos a poder recibir un platino para recibir un IPAR para recibir inmunoterapia y propiamente es así como entendemos que este grupo de pacientes presenta un fenómeno de letalidad sintética este fenómeno de letalidad sintética consiste en que pueda haber una ruptura del DNA aquí vemos la poliadp ribosa polimerasa 1 que es una enzima que reconoce y repara las rupturas en una cadena del DNA a través de la escisión de pares de bases en cáncer de próstata su actividad está aumentada y propiamente lo que veríamos normalmente es un DNA reparado pero qué pasa si nosotros tenemos una doble ruptura y hay inhibidores de PAR en una célula normal hay una reparación por recombinación homóloga y supervivencia pero en una célula que tiene estas alteraciones no hay reparación por recombinación homóloga y propiamente veríamos la muerte celular de ahí la importancia de detectar aquellos pacientes que tengan en tejido somático células con deficiencia en este grupo de proteínas reparadoras del DNA y qué sabemos con respecto a estas mutaciones en población general y qué sabemos de estas mutaciones con respecto a cáncer de próstata vean cómo la presencia es solamente 3% en la población general pero si ya vemos cáncer de próstata localizado es 5% más aún si vemos cáncer de próstata metastásico hasta 12% esto habla de que las mutaciones somáticas en cáncer de próstata resistente a la castración son alrededor entre el 10 al 25% y de aquí nace la base de por qué intentar inhibidores de PARP en esta población este es el grupo de mutaciones más comunes en línea germinal aquí vemos la corte del reino unido y la unión europea vean cómo BRCA es la más frecuente seguida de ATM CHEC 2 BRCA 1 PALF entre otras y la corte española de la doctora Castro vean cómo enfatiza que BRCA nuevamente es lo más común en este estudio español dándonos a entrever cuáles son las alteraciones que posiblemente podríamos encontrar en los pacientes y aquí ya decía yo que es importante entender que hay mutaciones somáticas y germinales las somáticas necesitamos tejido más costoso más difícil de mandar puede no detectar algo en línea germinal y las germinales son menos costosas más accesibles no detecta del 10 al 15% de los pacientes elegibles para IPARP si nos quedamos solamente con el testeo germinal porque a lo largo del tiempo estas clonas de células tumorales van adquiriendo más alteraciones esto es muy importante tenerlo en mente es la razón por la que tenemos que hacer ambos testeos y esto es un fenómeno muy importante a partir de estos estudios cambia la recomendación de las guías en SSN y sabemos que a partir del momento que vemos estos pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración estamos obligados como oncólogos a generar la petición y la solicitud tanto de inestabilidad microsatélite como los genes de recombinación homóloga y vamos a ver este es el listado de los 15 genes que queremos identificar en los pacientes y cuando nosotros podemos no encontrarlo en sangre o en tejido podríamos utilizar CTDNA como una opción válida para detectar si un paciente es candidato o no los inhibidores de PARP también han evolucionado tenemos 5 distintos inhibidores de PARP hoy en día ya en estudio cada uno de ellos puede tener una distinta inhibición de PARP 1 o de PARP 2 y su potencia es un tanto distinta cuando la vemos en la razón de inhibición de acuerdo a cada una de sus estructuras y el estudio Profound utilizó la PARIV este es un estudio fase 3 que es la mención más importante el día de hoy seleccionando por biomarcador todos estos pacientes se les habían hecho las mutaciones las 15 que les marcó en la parte inferior de la diapositiva el uso de taxano estaba previamente permitido y los pacientes tenían que haber recibido aviraterona o ensalutamira o ambos y cómo se hizo esta detección de mutaciones por un estudio de Foundation 15 genes relacionados con recombinación ombóloga en tumor y hubo la corte A que es BRCA1 BRCA2 y ATM la corte B que son los otros 12 genes que les he puesto en la lista y los pacientes fueron aleatorizados sobre la PARIV o la terapia hormonal que el investigador decidiera ya pueden ver que se enrolan muchísimos pacientes pocos de ellos pueden ser secuenciados el 70% 28 tiene una alteración en recombinación y 50% de estos que tienen alteración en recombinación son aleatorizados de aquí viene el dato que alrededor del 25 al 30% los pacientes podrían tener una alteración ¿nos preocupa el tipo de muestra? por supuesto que sí el éxito de la secuenciación depende del tipo de muestra si es una muestra de prostatectomía radical o de médula ósea el rendimiento es mucho mayor que si estamos hablando de una uopsia excisional o incisional de próstata o una biopsia por aspiración por tanto siempre es bien importante tener la mejor muestra posible en cuanto al tiempo sin duda hay que apurarnos estos pacientes deberíamos de secuenciarlos tempranamente deberíamos de tratar de hacerlo en el primer año posteriormente vamos a perder rendimiento diagnóstico y finalmente el éxito de la secuenciación de acuerdo al órgano también impacta vean como el tejido blando y ganglios son mucho mejores que el tejido óseo que se tiene que descalcificar el estudio profan sujeto a muchísimas críticas una de ellas el grupo control tiene más metástasis viscerales y ape basal más elevado adicionalmente se discutió mucho si era válido volver a dar un hormonal cuando el paciente venía de fallar un hormonal y muchas veces ya había recibido dos hormonales y vean aquí les enfatizo eso algunos de nuestros pacientes ya habían recibido entre el 17 al 18% tanto en salutamida con aviraterona y se vuelven a tratar con alguno de estos dos hormonales esta es una crítica importante del estudio profan que es importante tenerla en mente y también es importante tener en mente que los resultados son distintos de acuerdo a la corte A recordar la corte A es BRCA1 BRCA2 y ATM y el resto de los genes son la corte B y es aquí como vemos que la supervivencia libre de progresión radiográfica está a favor del fármaco inhibidor de PAR en ambas cortes aquí vemos el análisis gen por gen y el análisis claramente señala que son alteraciones importantes BRCA2 y RAD adicional a ello tenemos ya el reporte de supervivencia global y hay un beneficio en supervivencia global estadísticamente significativo para la corte A de aquí las implicaciones que ciertas agencias regulatorias hayan aprobado este fármaco solo para ATM BRCA1 y BRCA2 mientras que la corte B no logró este beneficio en supervivencia global como lo logró la corte A y esto es una diapositiva sumamente importante de tener en mente y finalmente supervivencia global gen por gen de nuevo BRCA2 marcando la diferencia el estudio profound sin duda alguna veamos como en la mayoría de las características se favorece el uso de olaparib la toxicidad manejable anemia náusea fatiga y el estudio tritón es otro estudio que también habla de inhibidores de par distinto a profound recordemos profound acabamos de haber es un estudio fase 3 aquí hablamos de un fase 2 es rucaparib no es olaparib y aquí están seleccionados de nuevo por mutación BRCA1 y otros genes involucrados y estamos hablando de rucaparib diferente población en términos de somática y germinal y tasas de respuesta al antígeno de arriba del 50% y duración del tratamiento de 8.1% después de falla hormonal y taxano muy similar a la población de profound estos dos estudios sin duda son hito en el papel de inhibidor de par de acuerdo a selección de biomarcador este estudio tiene una mediana de meses de supervivencia de 9 meses que es excelente para pacientes pretratados y vean que tiene también una muy buena respuesta radiológica ¿qué pasa en el tritón para los no BRCA? aquí tenemos resultados negativos para la población que es BRCA negativa y esto enfatiza la importancia quizás de ver mutación por mutación que es lo que podemos esperar el estudio profound y tritón RUKAPARIF versus OLAPARIF fase 2 versus fase 3 en uno solamente somáticas somáticas y germinales y es una población que realmente nos interesa en donde ya tenemos la actividad de OLAPARIF y RUKAPARIF vienen otros estudios sin duda vean tenemos TALASOPARIF NIRAPARIF vienen varios estudios con distintos desenlaces esto sigue evolucionando para incorporar cada vez más temprano a los inhibidores de PAR sin duda después de ver el beneficio de la corte de OLAPARIF todos pensamos en eficacia de acuerdo a genes y aquí les pongo como BRCA si se fijan en cada una de estas flechas que habla de distintos objetivos progresión de la enfermedad respuesta compuesta respuesta completa respuesta objetiva respuesta al antígeno BRCA se mantiene como una de aquellas que constantemente está presente cuando hay respuesta y generalmente podemos decir que se asocia a mayor evidencia de respuesta cuando tenemos BRCA1 BRCA2 y PALB2 finalmente esta es una lista de las aprobaciones ya les decía era importante recordar que el beneficio en supervivencia global era la para la corte A BRCA1 BRCA2 y ATM vean como la FDA aprueba la PARIPA de los 15 genes la agencia europea dice no yo solamente para BRCA y esto es algo importante de conocer los estudios los oncólogos siempre queremos más y como siempre queremos más aquí viene la última parte de esta historia recientemente reportada que son las combinaciones de inhibidores de PARP con terapia hormonal pensando en que podría haber un efecto sinérgico con la vía del receptor de andrógenos y que la inhibición de PARP podría aumentar la actividad de los tratamientos hormonales a través de la vía de transcripción dependiente de andrógeno y también que los tratamientos hormonales pudieran inducir deficiencia en genes de reparación del DNA y aumentar la susceptibilidad a la inhibición de PARP este efecto combinado es lo que suscitó que se utilizara actividad antitumoral en cáncer de próstata en mutados y no mutados en el escenario ahora de resistencia a la castración pero primera línea y vamos a ver estos estudios estos estudios es el PROPEL y el MAGNITUD reportados este año en asco geniturinario ambos fase 3 curiosamente en el PROPEL no se seleccionó por mutación y se comparó o la PARP masaviraterona o placebo masaviraterona en el MAGNITUD si tenemos una selección de acuerdo a HRR positivo o negativo y aquí vemos un diseño similar en cuanto a los brazos niraparib masaviraterona o niraparib mas placebo esta evidencia de futilidad en el análisis interino en la población HRR negativo en el MAGNITUD enfatiza que no hay un beneficio en aquellos pacientes que tienen ausencia de la mutación sin embargo como contraparte el estudio fue reportado como positivo en la ausencia de selección de mutación para el PROPEL y esto merece que profundicemos un poquito más el estudio PROPEL tiene un beneficio en supervivencia libre de progresión a favor del fármaco inhibidor de PAP el estudio MAGNITUD tiene aquí un beneficio estadísticamente significativo pero en población con la mutación esta es la distinción quizás más importante el estudio PROPEL casi todo favorece olaparib el estudio MAGNITUD casi todo favorece niraparib algunas excepciones puntuales pero en general ambos estudios favorecen el tratamiento con IPAC cuando vemos supervivencia global vemos un beneficio en supervivencia global con una mediana no alcanzada y una P no estadísticamente significativa en el estudio PROPEL esto es sumamente importante los oncólogos creemos en supervivencia global deseamos supervivencia global para nuestros pacientes estos estudios solamente han alcanzado supervivencia libre de progresión a costa de dos fármacos al mismo tiempo con alto costo potencial toxicidad el estudio MAGNITUD tiene supervivencia global en aquellos pacientes con mutación o biomarcador presente de nuevo P aún no estadísticamente significativa mediana de supervivencia no alcanzada ¿qué es lo que podemos ver y qué es lo que ha llevado a platicar tanto de estos estudios a pesar de que todavía no alcanzamos supervivencia global sin duda alguna la supervivencia libre de progresión pero también la tasa de respuesta vean la tasa de respuesta con las dos drogas o la paris masaviraterona versus cuando estamos hablando de placebo masaviraterona vamos a ver que estas respuestas son mucho mayores con el duplete 40% de los pacientes tienen enfermedad estable esto habla de una potencial sinergia entre los fármacos y de nuevo veamos niraparib en este caso masaviraterona o aviraterona con el placebo de nuevo mucho mayor respuesta cuando utilizamos sin olvidar de PARC y hormonal en este caso en particular en conclusión ¿qué podemos decir hoy de los inhibidores de PARC? el tratamiento de cáncer de próstata ha avanzado y evolucionado muy rápido en la última década los inhibidores de PARC son una nueva opción de tratamiento el análisis genético y mutacional es mandatorio en todo paciente con resistencia a la castración la aprobación de los inhibidores de PARC representa la segunda aproximación por la medicina de precisión en este grupo de pacientes reconociendo que la primera fue Pembrolizumab en aquellos con inestabilidad microsatélite ¿qué perspectivas tenemos hoy día? sin duda alguna que el estudio profound es un fase 3 aleatorizado que deja claro el papel sobre todo en la población de la corte A y particularmente en BRCA2 ¿qué perspectivas tenemos? que van a venir las combinaciones estas combinaciones ya están reportadas en primera línea con inhibidor de PARC y tratamiento hormonal por las tasas de respuesta podríamos intuir un efecto aditivo si no es que es sinérgico pero evidentemente estamos deseosos de que maduren estos desenlaces de supervivencia global ver el seguimiento con supervivencia libre de progresión para ver si en realidad estos combos con IPAR tienen un papel en cáncer de próstata resistencia a la castración y con eso finalizo esta terapia de medicina de precisión basada en mutaciones que podemos detectar en los pacientes de manera temprana cuando entran en este diagnóstico y que les ofrece una oportunidad adicional de tratamiento muchísimas gracias por la invitación esta noche muchas gracias doctora antes de pasar al segmento de discusión de caso clínico tenemos una pregunta de los participantes para usted doctora María Teresa ¿cuáles son los criterios precisos para iniciar los cetaxel a un paciente con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico cuando el paciente que comentan tiene metastasis ósea más de 4 lesiones por gamografía ósea y no ha mostrado una mejoría en la disminución del PCA ante un tratamiento con triptorelina y aviraterona de 7 meses a ver entonces vamos a entender que en estos casos el número de lesiones ya no es tan importante no es un criterio que utilicemos el criterio con respecto a carga tumoral y al volumen alto o bajo es un criterio que utilizamos en cáncer de próstata metastásico hormonosensible si bien importa el volumen para tratar de darnos una idea de qué tan rápido necesitamos respuesta a qué tan sintomático está el paciente esta es una clasificación propia con respecto al número de 4 o más lesiones de cáncer de próstata hormonosensible cuando nosotros le estamos dando a un paciente bloqueo hormonal en este caso comentan triptorelina masaviraterona y el paciente no muestra disminución en el antígeno eso no es sinónimo de resistencia a la castración si no hemos visto incremento del antígeno sobre el basal y si no hemos visto que este paciente tenga nuevas lesiones cualquiera de estos dos criterios por sí mismo es suficiente para dictaminar resistencia a la castración pero teníamos que tener el incremento del antígeno o el incremento de nuevas lesiones si el paciente está respondiendo aunque no logre un nivel óptimo que es menor de cuatro cuando es enfermedad hormonosensible si se trata con aviraterona y ADT o que tenga un descenso si está ya resistente a la castración mientras no tenga criterios de resistencia a la castración creo que no es apropiado moverlo de tratamiento todavía ¿de acuerdo? entonces tenemos que tener un criterio radiológico o bioquímico de resistencia a la castración para decidir movernos a docetaxel no necesariamente tenemos que tener enfermedad ósea podría ser solo enfermedad visceral o solo enfermedad en tejidos blandos si el paciente está progresando bajo esos criterios entonces se mueve a terapia con docetaxel Muy bien muchas gracias doctora vamos a pasar al caso clínico este caso va a ser presentado por la doctora Nati López ella es residente del tercer año del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Buenas noches ¿qué tal? Bienvenida Nati Gracias doctora buenas noches con todos bueno entonces como lo he comentado vamos a pasar a la discusión del caso clínico se trata de un paciente varón de 55 años con antecedentes personales de carcinoma renal de células claras estadio clínico 1 que fue operado de nefrectomía derecha y no fue tributario de tratamiento sistémico y tiene antecedente familiar de padre diagnosticado de cáncer de próstata a los 60 años su cuadro clínico inició con un tiempo de enfermedad de 8 meses caracterizado por síntomas urbinarios obstructivos con intensidad de incremento progresivo se le realizó un dosaje de PCA que salió en 17.9 nanogramos por mililitro y la biopsia de próstata salió compatible con adenocarcinoma de próstata glison 9 dentro de los exámenes de estadiaje la tomografía de tórax fue negativa y en la tomografía de abdomen se evidenció próstata heterogénea incrementada de tamaño y sin compromiso ganglionar entonces fue primariamente operado en septiembre del 2017 le realizaron una prostatectomía radical con infadenectomía pélvica bilateral y el informe de patología reportó adenocarcinoma de próstata glison 9 también 4 más 5 con invasión de grasa periprostática y vesícula seminal invasión perineural con márgenes quirúrgicos comprometidos y el estadiaje patológico fue T3B N0 entonces estamos hablando de un paciente con adenocarcinoma de próstata localmente avanzado de alto riesgo posterior a la cirugía se realizó un nuevo dosaje de PCA que ya bajó a 2.39 e inició tratamiento con bicalutamida más ADT leoprorilina durante 6 meses durante el seguimiento el PCA fue indetectable hasta diciembre del 2020 que subió a 2.3 nanogramos por mililitro entonces acá vienen las primeras preguntas en un primer lugar es qué opinan del estadiaje usado en el paciente y si es que están de acuerdo con el tratamiento inicial y acá quería quería preguntar también algo importante que había comentado el doctor sobre el estadiaje con imágenes moleculares versus imágenes estándar hemos visto que el enfoque actual con PCMA en metaanálisis tiene un valor de hasta un 45% de metástasis inclusive la sociedad europea recomienda en pacientes de alto riesgo que nos pueden decir un poco del estadiaje digo yo creo que es un tema cambiante tal como lo dice usted doctora Rioja sabemos que antiguamente no utilizamos PCT con PCMA en este escenario y que es una recomendación de las guías europeas también es una recomendación de las guías de la ASCO el incorporar tempranamente estos estudios de medicina nuclear porque podemos tener pacientes que ya realmente tengan enfermedad metastásica que no detectamos solamente haciendo tomografía y gamagrama óseo sin embargo también sabemos que la mayoría de los lugares no de medianos a bajos recursos lo que vamos a tener es TAC y gamagrama digo sin duda alguna creo que habría que tener ese TAC y gamagrama bien revisados muchas veces hay que ir a revisar intencionadamente la enfermedad ganglionar a veces pues no se describen estas adenopatías y es algo súper importante de hacer cuando estamos hablando de una etapificación y con respecto al tipo de tratamiento recibido quirúrgico versus haber recibido probablemente radioterapia hormonoterapia creo que es algo considerando que que este paciente también ha tenido pues este bordes comprometidos en algo no ganglios simpáticos si puedes poner la patología de la cirugía si tenía si tenía invasión perineural imágenes quirúrgicos positivos usted hubiera de repente pues ADT con radioterapia y con un escenario adjuvante sí digo me gustaría saber el estatus ganglionar de la linfadenectomía pélvica es algo que creo que es uno de los criterios más utilizados cuando dábamos adjuvancia solamente con tratamiento hormonal o decidíamos dar por lo menos dos años de adjuvancia ese estudio no terminó de reclutar pacientes pero sabemos que la presencia de ganglios positivos ya hablaba de una enfermedad metastásica que meritaba no solamente tratamiento con radioterapia sino también con tratamiento hormonal en este caso en particular es importante distinguir si el paciente a pesar de tener un PT3B logra tener un antígeno de cero que hablaría de algo que pues en este momento está indetectable y va a ir a una adjuvancia o es un paciente que se queda con antígeno residual que hablaría de persistencia de la enfermedad entonces creo que siempre es muy importante entender que los únicos dos sitios donde se va a producir antígeno prostático es la próstata y el cáncer de próstata y es muy distinto tener un PT3B con antígeno prostático detectable que un PT3B con antígeno prostático negativo porque en un escenario cuando es negativo ese antígeno prostático en ausencia de ganglios podríamos hablar de radioterapia de salvamento en presencia de ganglios ahí sí parece que tenemos que dar adjuvancia de manera inmediata y si tenemos un antígeno tan alto como 2.3 habría que considerar nuevamente ver si tenemos acceso a un mejor estudio de imagen como PET-PSMA que nos permitiera etapificar este paciente porque 2.3 es muy alto para una enfermedad localizada nada más usted hubiera empezado con radioterapia probablemente o sea le hubiera dado como radioterapia adjuvante cuando tengo 2.3 de antígeno creo que es un paciente que tiene persistencia de la enfermedad sin duda alguna siempre lo vuelvo a tapificar de manera posible porque si le damos solamente radioterapia y tiene enfermedad en otro sitio pues no vamos a lograr que ese antígeno disminuya generalmente estos pacientes que tienen enfermedad residual y que es solo en lecho que no encontramos otro sitio son como pacientes de alto riesgo que se podrían beneficiar de ambos tratamientos tanto de radioterapia como del tratamiento hormonal concomitante porque son pacientes de alto riesgo pues en este caso en particular si no hubiésemos encontrado en un nuevo estudio de imagen enfermedad hubiera contemplado radioterapia más tratamiento hormonal porque se trata de una enfermedad residual es decir es una persistencia del antígeno y acá doctora también Nati mencionó algo importante que el paciente tiene un antecedente de padre con cáncer de próstata o sea en este escenario donde estamos hablando antes de que de que hablas de que hablas otro otro ramal de conversación que lo del antecedente familiar está muy importante yo quería hacer unos comentarios ¿no? lo primero la imagen molecular es cierto creo que en el escenario de PCA persistente tiene un rol muy fundamental ¿no? realmente la sensibilidad de la imagen molecular con 2.39 de PCA sea arriba del 99% 98% para detectar una enfermedad medible ¿no? el otro punto importante es no confundir los conceptos de adjuvancia y salvataje con PCA persistente ¿no? recordemos recuerden muy importante que el concepto de adjuvancia y de salvataje solo se aplican al escenario de PCA indetectable a las 6 semanas y de N0 ¿no? una buena disección ganglionara N0 ahí hablas de radioterapia salvataje y radioterapia adjuvante este paciente no encaja en este escenario este paciente tiene un PCA persistente y cuando tienes un PCA persistente estás hablando de que ha quedado enfermedad sistémica en algún en algún punto del paciente que lo puedes detectar con una imagen molecular seguro por lo tanto el tratamiento más prioritario para este paciente es el tratamiento hormonal el tratamiento sistémico ¿no? el único estudio digamos antiguo que sustenta un poco esto es el estudio de Messi de Messi que habla con una droga anterior con bicalutamida por cerca de 18 a 36 meses y logra un poco de respuesta sobre todo a aquellos pacientes que tienen él pone un punto de corte de PCA me parece menos de 4 para lograr un mejor resultado entonces creo que está bien no creo que hay un escenario para este paciente en particular a pesar que tiene infiltración de vesículas seminales creo que radioterapia no lo ofertaría que el tratamiento hormonal es suficiente para este paciente y pues diría por ahí mi comentario ¿no? Sí doctor y bueno hablando de la parte del antecedente que les estaba diciendo ¿no? tiene un padre con cáncer de próstata diagnosticado a los 60 años entonces este paciente en este escenario podría ser es candidato de hecho de realizar pruebas de mutaciones ahora ¿qué línea mutación somática línea germinal de todas maneras una línea germinal la somática también aportaría en este momento al paciente doctora? Yo creo que en este paciente en particular sabemos que los antecedentes familiares y la edad de esos antecedentes familiares en dos o tres generaciones son los que más impactan para que pueden ir las mutaciones en este paciente en particular de acuerdo a la sospecha que tenemos por el antecedente familiar se debería de tener una mutación en línea germinal hasta este momento en estos pacientes con enfermedad localizada hacer mutaciones somáticas no conlleva ningún tipo de decisión terapéutica y parecería que no es costo efectivo hacerlo si este paciente tiene un patrón hereditario y asociado a la familia lo vamos a detectar en línea germinal puntualmente entonces creería que en él haríamos como dicen las guías mutaciones en línea germinal y las somáticas las dejaría un poquito hacia el momento en que se hiciera metastásico y que pensáramos que se podría beneficiar de las terapias que tenemos de inhibidores de PARP en el escenario avanzado sigamos listo entonces debido a que se evidenció esta elevación en el PCA a 2.3 en diciembre del 2020 después de haber estado indetectable se le realizó en enero del 2021 el paciente decía que hace dos meses había estado con dolor abdominal espasmonal constipación y síntomas urinarios bajos se realizó un nuevo dosaje de PCA que salió en 11.70 nanogramos por mililitro en febrero se realizaron nuevos estudios de estadiaje las tomografías de tórax y abdomen evidenciaron múltiples lesiones hepáticas ganglios sospechosos supraclaviculares mediastinales y axilares bilaterales y un nuevo dosaje de PCA en 41.78 dentro de las demás estudios imaginológicos se realizó una gamografía ósea en la que no se evidenció metástasis ósea y un PET-CT en el que se encontró lesión hepática con un sub máximo de 10.2 y que no había captación de los ganglios mencionados en las tomografías se realizó una biopsia hepática en la que se encontró bueno compatible con carcinoma metastásico con inmunohistoquímica PCA positivo cromoranina y sinaptoficina negativo entonces para esta paciente con metástasis hepática ¿cuál sería el mejor manejo subsiguiente? ¿iniciaría quimioterapia o terapia con nuevos antiandrogénicos? No hay una respuesta definitiva como decíamos hay muchas alternativas e incluso tenemos representación de pacientes con enfermedad visceral en alguno de los estudios como en salutamida es un porcentaje bajo 10% generalmente tenemos esa concepción de que la quimioterapia va a darnos mejor respuesta ¿no? pero no hay un estudio que lo haya probado como tal generalmente cuando vemos enfermedad hepática así extensa a veces solemos dar quimioterapia para inducir una respuesta rápida se trata de una enfermedad que ha evolucionado de manera muy rápida o sea lo que entiendo es que se quedó con el bloqueo hormonal y a muy poquito tiempo tenemos esa elevación a 11 40 o sea es un paciente que queda clarísimo ¿no? que tiene un cáncer de próstata resistente a la castración con mucha enfermedad visceral que no tiene el patrón clásico de enfermedad ósea que habitualmente vemos pero también tiene un glisón muy alto desde el diagnóstico entonces creo que en este paciente dependiendo qué tan sintomático esté qué tan altas alteraciones tengamos en las pruebas de función hepática ¿no? que tenemos fosfatasa GGT elevada transaminasas probablemente sería un buen candidato a iniciar terapia con quimioterapia en este caso tiene que ser 12 taxel recordemos que cabas y taxel solamente tiene beneficio en segunda línea después de falla 12 taxel y en este caso se podría iniciar tratamiento con 12 taxel o bien si el paciente no deseara tratamiento con quimioterapia no estaría en contra de intentar un hormonal altamente efectivo evidentemente con aviraterona tenemos más riesgo de toxicidad hepática entonces quizás por eso intentaríamos en salud a mí del lugar de aviraterona particularmente por esa toxicidad doctora y otra cosa importante que había mencionado en su charla también es esta evolución un poco agresiva podría pensar como una transformación neuroendocrina a este paciente se le pidió más a doles de cromogranina sinaptoficina es poco frecuente la verdad es que lo vemos más y más pero no tanto como esta migración de espectro solamente con tan poquito tiempo de terapia hormonal nosotros lo solemos ver más tardío cuando han recibido terapia hormonal antianorógenos de nueva generación es como un fenómeno de selección clonal algo que nos ha servido a nosotros y que también está reportado es que se puede pedir antígeno carcino embrionario y esto correlaciona también con esta desdiferenciación o diferenciación neuroendocrina y suele observarse más en este grupo de pacientes que tienen glison alto al diagnóstico ustedes presentaron un diagnóstico con glison alto tal como estaba puesto en las diapositivas y generalmente son los que más frecuentemente suelen hacer estos fenómenos de desdiferenciación en esta población en particular tenemos algunos estudios del MD Anderson cuando hemos logrado demostrar este fenotipo neuroendocrino incluso de combinación de platino y taxano que es cabacitaxel con carboplatino y en algunos casos he intentado también solo el carboplatino entonces creo que yo agregaría antígeno carcino embrionario me queda claro que se pensó y se sospechó por la cromogranina y sinoptopisina negativa y dependiendo de cuáles sean las opciones de tratamiento y cómo vaya respondiendo tendría en la mente la posibilidad de ofrecerle algún tratamiento como platino si fuera necesario tenemos comento los estudios del MD Anderson e históricamente incluso el doctor Glodea había hecho estudios de carboplatino con dexametazón en esa población en realidad también veo que hay una agresividad biológica muy alta con una baja expresión de PCA ese cuadro clínico encaja dentro de lo que me parece que es San Escudero del MD Anderson que decía histologías de alta agresividad que tienen expresión del PTE el PCA sí 41 empezó no tiene un PCA tan alto para una enfermedad tan agresiva entonces sí me queda claro que este paciente no lograría tanto beneficio con hormonoterapia o con nuevos antiandrógenos me parece que se beneficia más de quimioterapia y esta combinación que se descubrió con docetaxel y carboplatino combinación de dos drogas obviamente no me queda claro por qué tiene un PET-CT bueno a veces lo pedimos en el medio es cierto pero pues no tiene un real significado acá por ahí sí justo también estamos hablando de la transformación que se pensó en un momento por la misma evolución del paciente y la agresividad continuamos Nati ya listo entonces después de la biopsia hepática empezó el tratamiento continuó con leuprolide y se agregó docetaxel recibió en total seis cursos de marzo a junio del 2020 esas son sus tomografías al inicio del tratamiento con quimioterapia con docetaxel para abril del 2021 más o menos posterior a tres cursos de quimioterapia se evidenció enfermedad estable luego en junio del 2021 en las nuevas imágenes se evidenció progresión hepática con un PCA de 25 nanogramos por decilitro se realizó una nueva biopsia hepática y bueno el resultado fue similar a la biopsia previa salió como triple con metástasis de adenocarcinoma hepático la inmunohistoquímica fue igual sinaptoficina y cromogranina negativos en julio del 2021 debido a la progresión inició tratamiento con ensalutamida 160 miligramos para agosto se realizaron nuevas tomografías debido a que el paciente empezó con dolor abdominal intenso en el hipocontro derecho y en las tomografías se evidenció progresión hepática hubo aumento en el tamaño de las lesiones y aparición de lesiones nuevas y el PCA subió a 188 nanogramos por mililitro se realizaron ya estudios moleculares y se detectó una variante patogénica en el gen BRCA2 sin otras mutaciones adicionales entonces con respecto a la mutación BRCA2 en una tercera línea de tratamiento que ya vendría a ser la que correspondería con este paciente sería posible tratarlo con inhibidores PARP y antes de llegar a ese punto me gustaría que puedas hacer un comentario de la segunda línea con el Salotamida se recibió 12 taxer a los 3 cursos tuvo una enfermedad estable aparentemente de ahí progresó creo que subió a cuánto estaba el PSA 188 me parece 188 le inician en Salotamida y aquí viene un poco lo que usted explicó los estudios del secuenciamiento que hubiera sido mejor que yo creo que estuvo bien la decisión o sea en ausencia de poder haber tenido el estudio mutacional o molecular más temprano evidentemente el poder dar en Salotamida o aviraterón está comprobado en los estudios post-12 taxel tenemos un poquito más de representación de enfermedad hepática en el de Salotamida sigue siendo poca las pacientes con enfermedad hepática en ese estudio sin embargo sabemos que es una secuencia apropiada el haber hecho 12 taxel seguido de cabasitaxel o 12 taxel seguido de aviraterona o en Salotamida evidentemente no un candidato para radio 2, 2, 3 ni siquiera hay enfermedad ósea si pilaucel no disponible y seguramente no hubiera logrado una respuesta por el tiempo que le lleva su pilaucel puede la lograr y sabemos que está en descontinuación y evidentemente pues lo que platicábamos que es un paciente que tiene el antecedente familiar que hace sospechar desde que damos la historia clínica de que pudiera haber tenido alguna de estas mutaciones y la posibilidad de que ya tenemos verado la paribe en este escenario particularmente los pacientes veracan mutados se ha visto una resistencia a taxanos que responde en corto tiempo a taxanos entonces justo ese ha sido uno de los comentarios como que en este grupo de pacientes que progreso hormono que tiene BRCA como que muchos decimos tenemos más evidencia para dar quimioterapia pero recientemente se ha hablado de esta posible resistencia a taxanos de los pacientes BRCA mutados entonces creo que sin duda la pregunta aquí es ¿tenemos disponible o no tenemos disponible o la paribe particularmente estos pacientes? Otro escenario aparte de la paribe en tercera línea después de haber tenido falla a dosetaxel y en salutamide si este paciente es candidato o no es candidato al lutecio por ejemplo ahí evidentemente necesitaríamos un PET curiosamente estas enfermedades desdiferenciadas que ya comentaba el doctor Revilla tienen una carga de enfermedad muy grande con un antígeno que se eleva pero no a las dimensiones de esa carga mutacional suelen ser pacientes que expresan glucosa que captan glucosa en el PET que es justo una exclusión de algunos estudios como el THERAP y el VISION que hacen que sean grupos de pacientes que son PSMA positivos e idealmente que tengan ausencia de sitios PSMA negativos y que no sean FDG captantes particularmente en el estudio THERAP que fue fase 2 utilizaban doble radiotrazador en el VISION utilizaban un solo radiotrazador pero excluían aquellos pacientes que fueran PSMA negativos y evidentemente también todavía tenemos el arma de cabacitaxel que sabemos que tenemos esta duda ahora que también puede responder o no un paciente BRCA pero seguiríamos teniendo esta opción en tercera línea claro si pues en salutamida tiene una una forma de funcionamiento un poco muy disminuida en metástasis hepática en escenarios DM1 hormonosensible si tenemos datos del ARCHES presentados por Nileshore el año pasado en el ASCO en donde demuestra francamente que en metástasis hepática en salutamida no funciona debías usarlo en ósea y ganglionar en M1 hormonosensible en resistente a castración postdocetaxel hay unos datos me parece de un estudio bien pequeño presentado por Brian Rini en un ASCO hace como 3 o 4 años de 20 o 30 pacientes y donde él demuestra que la respuesta de en salutamida es 2 a 3 meses en sobrevida libre de metástasis o sea muy insignificante en realidad prácticamente lo que se ve en este paciente que no ha respondido absolutamente nada en salutamida y comentando un poco lo de estudio que se ha presentado ahora en ASCO también hablaban del PSMA como un biomarcador predictivo en ese tipo de pacientes ¿qué opinan de esos últimos resultados? claro definitivamente el utilizarlo el PSMA como un como teranóstico ¿no? o sea como tanto como diagnóstico como tratamiento entonces estas estrategias de utilizarlo con radiofármacos asociados a un ligando este definitivamente es un escenario muy favorable pero obviamente los pacientes con diferenciación neuroendocrina o poca expresión de PCA y mucha enfermedad visceral pues tienen una un fenotipo insensible a con expresión o con poca expresión de PCMA ¿no? Permítanme una pregunta sobre las pruebas que están realizando buenas noches muchas gracias doctor muchas gracias doctor Revilla soy el doctor Casavilca en esta condición nos mencionaba usted doctora en un primer momento que las pruebas para de secuenciamiento para ver las mutaciones en un primer momento podían ser de tipo germinal ¿no? o sea las hacemos en sangre ¿no? para las pruebas somáticas ¿en qué momento y de qué muestra eso es que se recomienda ejecutarlas? porque de la próstata inicial de la prostatectomía de las metástasis para poder enfocar este el manejo eso no me queda muy claro sí doctor es algo confuso la verdad es que se pueden hacer ambas cosas sin embargo si manda la prostatectomía desde mucho tiempo allá más de cinco años es poco probable que eso vaya a tener un rendimiento adecuado porque ni siquiera vamos a poder secuenciar el material entonces en general si es una prostatectomía de mucho tiempo atrás entonces ahí sí se recomienda volver a tener una biopsia sabemos que en cáncer de próstata muchas veces ese tejido es óseo y que el tejido óseo es muy malo para poder secuenciar porque tenemos que descalcificarlo entonces si es una muestra de prostatectomía y ya tiene enfermedad metastasis que el paciente y todavía está dentro del lapso de tiempo yo suelo mandarla porque en realidad pues esa muestra no va a cambiar y es la misma que mandaríamos si tenemos posibilidad de tomar una muestra nueva por ejemplo en este paciente que tiene una enfermedad hepática voluminosa que por radiología intervención pudiéramos tener una muy buena muestra ahí creo que sería la mejor posibilidad de rendimiento diagnóstico ese tejido blando si vimos tejido blando visceral y ganglionar es el que mejor rendimiento diagnóstico nos da y evidentemente ya se han hecho mutaciones a lo largo del tiempo y yo puedo tener una mutación hoy que no tenía hace un año y una mutación hace un año que no tenía hace dos años entonces lo más cercano al tiempo de resistencia a la castración que podamos tener ese tejido sería lo ideal no siempre se puede tener la mejor muestra y el mejor tiempo de intervalo pero hay que tratar de hacerlo así a medida de que se pueda y también hay una acotación en donde ya podemos tener también ctdna circulante para medir esto que correlaciona pusimos una diapositiva justamente de esta correlación incluso vienen las guías como una recomendación entonces línea germinal pues se puede medir en cualquier momento somático generalmente entre mejor sea la muestra va a ser lo idóneo y entre menos tiempo tengamos del lapso de tomar la muestra al momento que queremos tomar la decisión porque podemos tener la aparición de nuevas lesiones y si es difícil o complicado hacerlo así tratar de tener una muestra de ctna circulante que ya tenemos kits para esto y una consulta de acuerdo a lo del adn circulante se ha visto que hay una preocupación porque cuando se va realizando estas pruebas en fases cada vez más temprana de la enfermedad pues el paciente no desprende tanto adn entonces ahí se puede estar pasando por alto algunas cosas digo yo que ahorita me refería para ctna circulante al escenario resistente a la castración metastásico al momento que ya vamos a indicar esa terapia entonces por ejemplo alguien que está de nuevo metastásico no me preocupa si hacemos una medición en línea germinal porque justo eso no va a cambiar a lo largo del tiempo y si en ese momento tengo la muestra de prostatectomía y se tienen los recursos para medirlo estoy de acuerdo pero lo que más va a servir al tiempo de tomar la decisión de resistencia a la castración es decir en el tiempo real que el paciente ya se hizo resistente a la castración y sería candidato es justo ahí donde está más validado que podíamos tener ctna circulante e idealmente si podíamos tener una biopsia de la enfermedad metastásica nueva esto podría darnos más mutaciones que la que tuvimos en la prostatectomía inicial pero estamos hablando del ctna circulante para enfermedad resistente a la castración metastásica en ese sentido doctora y tratando de establecer una especie de protocolo de trabajo en vista de las porque me encantó cómo enfocó usted la perspectiva de la muestra y la importancia de la muestra ya que tenemos que tener muestra para poder hacer todos los test que se requieren entonces no sería práctico que se realicen en un primer momento cuando tenemos la muestra en los casos de prostatectomías radicales que son muestras realmente generosas que podamos hacer tanto línea germinal como somática desde el inicio porque no nada nos asegura que tengamos una buena muestra después si es válido de hecho sería lo más recomendable porque esa muestra de prostatectomía cinco años después es posible que ya no se pueda secuenciar entonces si es válido que usted lo haga teniendo en mente que si tiene una nueva lesión por ejemplo en este caso este paciente que volviera a verlo en un segundo tiempo y ahorita quiere indicar la terapia conociendo que si tomáramos una muestra hepática en este momento tendríamos más mutaciones probablemente o más posibilidad de tener muchas gracias otra cosa más acerca de la mutación del BRCA2 como hemos visto que tenemos ya mayor disponibilidad de inhibidores PAR como podría yo tener una selección más específica para que pacientes se podrían beneficiar de Olaparí y Rucaparí en este caso yo voy a ser un poquito estricta en la respuesta no sé qué opina el doctor Revilla pero hasta ahorita tenemos aprobados por FDA Olaparí Rucaparí propiamente Olaparí es el único que tenemos un estudio fase 3 aleatorizado que tiene un nivel de evidencia 1 entonces propiamente ahorita el resto talazoparí y todo están en ensayo clínico pendiente tener ese reporte del estudio fase 3 y posteriormente un sometimiento para aprobación entonces ahorita el fármaco que tenemos aprobado con mejor nivel de evidencia en caso de querer tratar a este paciente pues sería Olaparí no quiere decir que sea el mejor fármaco los otros pueden tener como decíamos en las gráficas una mejor farmacocinética o farmacodinamia y que potencialmente sean fármacos mejores pero hasta ahorita no tenemos un estudio que valide su aprobación y que se haya sometido su aprobación como tal los estudios de digamos de fase 1 o los estudios in vitro de los inhibidores de PARP demostraron que hay tres tipos de familias de los inhibidores PARP Olaparí pertenece a la de tipo 2 que tiene una unión alostérica mucho más fija al inminor PARP eso se traduce en mayor toxicidad teóricamente Olaparí pertenece al grupo 3 que tiene una inhibición alostérica mucho más endeble por menor tiempo entonces generaría un perfil de toxicidad más noble porque María Teresa no me va a dejar mentir si produce náusea Olaparí vómito del paciente lo hace intolerable entonces la toxicidad es muy importante pero lamentablemente pues no tenemos un estudio como el Profound tenemos un fase 3 sólido contundente pues lamentablemente es el que tenemos apropiadamente aprobado para usarlo lamentablemente hay que luchar con esta toxicidad ojalá tuviéramos más estudios con la otra droga pero pues mientras no lo tengamos no nos queda que esperar y luchar con la toxicidad de nuestros pacientes y si me permite doctora Roja voy a hacer un comentario de una pregunta que está en el chat de qué pensamos del cisplatino creo que podemos compartir ciertos escenarios como países con limitación de recursos ciertamente hemos intentado platinos en pacientes mutados porque esto que es un fármaco que ya se conoce por la historia de cáncer de mama que puede dar respuestas entonces evidentemente el platino en este grupo de población que no tiene acceso a un inhibidor de PAD creo que es algo que hay que tener en mente doctora hay otra pregunta en el chat que se me hace bien interesante también que es sobre si por alguna razón digamos no excepcionalmente de que no se tenga la posibilidad de secuenciar o de hacer los test específicos para el quembraca pero tienes un kindred que es obvio que este paciente tiene probablemente una ligación hereditaria porque definitivamente como mencionó usted anteriormente pues si tienes historia de cáncer temprano o cáncer de mama en la familia o antecedentes de cáncer de próstata en más de dos generaciones ¿se puede tomar la decisión si no se tiene acceso a muestra para secuenciar? ¿se puede tomar la decisión de darle hola a Parib sin el estudio de biomarcador? esa es la pregunta doctor Casavilla creo que ahorita no ahorita los candidatos son aquellos que tienen la mutación creo que sin embargo si hemos intentado platinos para enfermedad desdiferenciada es como también poner un asterisco a los estudios que les presenté hoy que hablan de la posibilidad de dar incluso inhibidor de par por el estudio Propel si recuerdan les presenté es primera línea ¿no? y en esa primera línea es la combinación de este inhibidor de par con tratamiento hormonal sin seleccionar por mutación entonces creo que es un escenario cambiante probablemente vamos a estar dando inhibidores de par en población sin mutaciones en corto entonces creo que no es una idea descabellada creo que ahorita no tenemos un sustento para poder darlo y probablemente no nos los aprobarían ¿no? si estuviéramos esperando una aprobación de la compañía de seguros pero sin duda alguna estos pacientes los he tratado con platino cuando es enfermedad desdiferenciada refractaria taxano refractaria hormonal refractaria todo he intentado platino no podría decir que hay una crítica en particular intentar holaparif y creo que la única evidencia que tenemos para eso es esta parte del estudio propel que impensable pero hay un beneficio en la población sin haber seleccionado estaban preguntando si era posible dar platino no la parió pero creo que ella respondió la doctora sí pues yo doy platino en esa población doctora nadie se quedaría ¿no? con la incertidumbre de no dar platino teniendo la historia que tenemos para haberse amuntadas en mambo y en ovario y como responden creo que ninguno de nosotros dejaría pasar un paciente como estos sin la posibilidad de darle esa terapia listo entonces una vez obtenidos los resultados de los estudios moleculares el paciente decidió continuar con su tratamiento en el exterior se fue a Estados Unidos ha continuado con controles periódicos con nosotros y lo que nos comenta o lo que traen sus informes que ha recibido en noviembre del 2021 inició tratamiento con naviraterona un gramo más prednisona y carboplatino a 5-12 cada 3 semanas continuó con ADT debido a las lesiones hepáticas le dieron le realizaron en 2 oportunidades de embolización con ITRIUM-90 tanto en la arteria hepática derecha como en la izquierda esta es su tomografía después de ambas embolizaciones en el periodo de las embolizaciones el paciente se suspendió la quimioterapia con carboplatino tanto 2 semanas antes como hasta 2 semanas después de los procedimientos y en marzo del 2022 se realizaron unas nuevas tomografías y se vio una respuesta parcial el PCA disminuyó hasta 98 nanogramos por mililitro entonces respecto a la terapia con embolización en la experiencia de ustedes doctores en los pacientes con alta carga de enfermedad sobre todo a nivel hepático que es el caso de este paciente ¿es posible ayudar al tratamiento con este tipo de terapia considerando el estado funcional de este paciente que es aneco 1 a 2? La terapia dirigida a la metástasis en resistente a castración en realidad no hay muy poca información hay más información en hormono sensible donde el endpoint es tiempo libre sin terapia de privación androgénica en el escenario bueno de resistencia a castración yo calculo que la opción de utilizar terapia dirigida a la metástasis es solamente si tu paciente cumple dos condiciones lo primero que haya respondido de manera parcial importante a la línea anterior y si esas lesiones son tributarias en número y por tamaño de una terapia local en este caso parece que el paciente cumplió ha sido sometido a una terapia muy personalizada a viraterona más carboplatino ha logrado respuesta y por el número y el tamaño de las lesiones han sido tributarias de una embolización con un con un con un radisótopo y luego ha logrado cierta respuesta pero es un tratamiento muy personalizado ¿no? y creo que con este tratamiento no desarrolló ninguna toxicidad importante este Nati no no doctora lo toleró adecuadamente fue un procedimiento ambulatorio dos a tres horas de duración y no no desarrolló mayor toxicidad y ahora bueno que el paciente ha logrado una respuesta parcial en el caso de una probable progresión ¿qué más le podríamos ofrecer a este paciente? ¿no ha recibido un tratamiento muy inidualizado con la viraterona carboplatino o no ha tenido una respuesta le han dado un tratamiento dirigido? lo que sé es que hasta ahorita no recibe inhibidor de PARP ¿no? la verdad es que seguimos con la duda de si expresa PSMA o expresa glucosa en las lesiones como para poderle ofrecer un radiofármaco ¿no? que digo yo sin duda reitero lo que decía el doctor Revilla no tenemos información para decir que el litro puede tener una actividad no es barato el litro en nuestro medio y creo que hay como otro tipo de terapias que todavía se lo podrían ofrecer si tiene recursos como es inhibidor de PARP tratar de ver qué tipo de lesiones PSMA captantes o 18 FDG captantes tiene como para tratar de ver si pudiera tener pues acceso al lutecio ¿no? Muchas gracias Los estrógenos que es una que seguimos ocupando nosotros pero no la recomendarían un paciente como él nosotros todavía hay pacientes que siguen recibiendo estrógenos ¿no? como tercera cuarta o quinta línea de tratamiento y algunos de ellos con respuestas de hecho incluso eso se ha reportado ¿no? no solamente por nuestro grupo el grupo de la Universidad de Colorado tiene reportes de estrógenos pero particularmente en histologías que pueden tener desdiferenciación neuroendocrina también podría ser un trigger para pues tener mayor proliferación entonces creo que particularmente los estrógenos con él tendría mucha cautel ¿doctor Revilla alguna otra opinión de cuál podría ser una terapia subsecuente? obviamente si tenemos si han tenido acceso para viraterón a carboplatino y intrio llama la atención porque no le han dado acceso a PCMA a lutecio a viraterón este o la paril ¿no? pero hay otra terapia que también lo utilizamos en el medio no utilizamos en resistente a castración segundas manipulaciones con estrógeno no lo usamos pero si utilizamos por algunos meses ya estamos con alguna tendencia a usar testosterona en supradosis ¿no? con la intención de que retorne un poco a la sensibilidad a docetaxel en algunos pacientes hay una data publicada en la literatura por la gente del John Hopkins con Michael Carducci publicaron cierta data ahí con tasas de respuesta importantes no sé y es digamos es accesible para nuestro sistema ¿no? si lo tenemos la opción de testosterona y pues no sé qué experiencia tienen ustedes María Teresa si nosotros la hemos llegado a utilizar generalmente lo hacemos en conjunto con endocrinología que es quien nos han apoyado con obtener esas dosis de testosterona y tal como usted lo dice esta terapia fue reportada incluso en el Lancet ¿no? y justamente se basa en esa terapia de que son receptores que están en gran cantidad de número ¿no? ávidos de tener testosterona y esta supradosis puede generar pues obviamente que se altere esta expresión de los receptores y finalmente después un downstream del receptor de testosterona exactamente una down regulation de este receptor y vamos a tener como menores receptores y después otra vez viene la supresión y se trata de ir dando como estos picos y muchos de estos pacientes responden es una terapia que tiene que tener mucho cuidado y tenemos que estar seguros que el paciente no tiene un sitio de progresión que pueda comprometer su funcionalidad como por ejemplo a nivel óseo en columna vertebral porque sabemos que estas elevaciones también pueden conducir a super progresiones y que podíamos dejar una secuela funcional entonces siempre se debe de analizar muy bien la imagen del paciente para que no vayamos a tener estos accidentes con la super dosis de testosterona y creo que sí es otra alternativa que también consideraríamos en este caso y evidentemente también ya hay reportes de apalutamida o darolutamida en estos escenarios no son fase 3 no tienen una aprobación puntual pero evidentemente ya tienen algunas cortes de pacientes resistentes a la castración tratada con estos fármacos que también se volvería una opción sabemos que su tiempo de respuesta en salutamida no fue muy bueno pero si se trata de encontrar más opciones porque vaya fallando al resto y tener todavía qué armamentos utilizar creo que es algo que tendríamos en mente igual que el cabasitaxero muchas gracias no sé si alguien del público tiene alguna otra pregunta bueno parece que no damos por finalizado la sesión de hoy muchas gracias doctora y día muchas gracias doctora María Teresa doctora Vidaorre doctor Casavirca gracias porque ha sido una charla muy enriquecedora de cáncer de próstata resistente a la castración gracias Nati por el caso muchas gracias doctora gracias doctora gracias doctora Vidaorre gracias a ustedes por la invitación un gusto María Teresa muchas gracias un gran abrazo doctor Sandro buenas noches gracias gracias Sandro gracias por estar con nosotros gracias doctora Vidaorre